Arturo Pineda, el original. Tengo 40 años y vengo de Hisperia, California. Bueno, yo trabajo poniendo drywall y haciendo la textura y también pintura. Quiero decirte una cosa. Baila feo, pero... Como queda, baila feo, baila feo. Hoy vas a seguir bailando. Pues vamos a bailar feo. Al fin no es mi talento. ¿Para qué, copa? Yo tengo ahí bailarinos atrás de ti. Aquí ya nos están con el viejón. Y esta noche les traigo otra rolita mía. Y espero que les guste más que la primera. Y así poder llegar a la semifinal. Problema contigo se llama dinero. Según que te fuiste es porque no te quiero. Mentirosa y sinvergüenza. Tu belleza poco a poco se va acabando. La vejez no la cambia ningún cirujano. De eso no te has dado cuenta. Que la ropa barata te rosa la espalda. Y que Luis Butoni quedó Shegabana. Eso no hace a la persona. Pero no me dé a amargar. Cuento de nunca acabar. Hazte bolita tú sola. ¡Qué tal! ¡Ja, ja! ¡Bien! 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 ¡Dijo la chulada, Diego! Te dije que bailabas feo. Y la verdad quiero pedir disculpas. Lo que es de cada quien. ¿Bailas? O, ¡refejicicísimo! ¡Pero! ¡Gracias!